¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Hoy les traigo lo que vendré a hacer este pequeño juego que se llama SAS 3, que yo le digo así porque en el APK y en el icono del juego dice eso, así que pues se les traigo el juego, creo que ya algunos lo conocen porque sí pegó el juego, sí es un poco famoso, y pues se los traigo en su versión modificada como pueden observar ustedes, tenemos suficiente dinero tanto que no entra en la barra, y como al inicio no van a tener muchas monedas, pero pues las monedas las pueden comprar con los billetes simplemente dándole acá, para que ustedes aumenten como pueden ver, pueden mejorar lo que vendría a hacer hasta las armas, todo, vamos a lo que vendría a hacer a la tienda, podemos comprar lo que nosotros queramos, claro que si no los pueden comprar es por rango, más bien, podemos incluso pues mejorarlas, como están observando ustedes, bueno, ¿de qué trata el juego? se estarán preguntando, pues básicamente es de matar zombies, en teoría creo que sí son zombies, porque pues nunca había jugado este pequeño juego, creo que acá dice que puede jugar en línea, no sé la verdad, si se puede jugar en línea, pero pues intentemos, aquí un pequeño anuncio publicitario, ya estamos de vuelta, bueno pues ya corté el video porque pues no voy a promocionar algo que pues básicamente no, aquí es un pequeño anuncio como pueden ver ustedes, yo como acá tengo unas pequeñas armas, y ese ya está mejorado al tope, y lo único que tienen que hacer pues es defender de las partes que pingan los zombies, es como un tipo Call of Duty, y aquí matarlo, y eso sería básicamente el juego, está en la Google Play gratis, no pesa mucho, es una nueva versión que acaba de salir, por eso se los traigo a ustedes a compartir, así que pues lo pueden instalar, no pesa mucho, simplemente es necesario un APK que lo encontrarán acá abajo en la descripción como siempre, y una vez simplemente lo instalamos, y estará listo para que ustedes lo jueguen, es un APK modificado, no necesita datos, y es ligero para que ustedes comiencen a jugarlo, y practiquen y maten a algunos zombies, y eso sería todo de mi parte, los miraré en un próximo video, que posiblemente tal vez lo suba hoy también, así que pues, no olviden seguirme en mis redes sociales, que las encontrarán acá abajo en la descripción, al igual que lo que podría ser el link del juego, y nos vemos en un próximo video.